En otro orden, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería solicitaron al presidente Danilo Medina que en el presupuesto sometido para el próximo año se incluya una subvención económica para los hospitales de Santo Domingo y Santiago del Seguro Médico de los Maestros, a fin de que las autoridades puedan aumentar los salarios del personal de enfermería y de salud, ya que en la actualidad están muy deprimidos. Por eso estamos reclamando, porque a pesar de que esos hospitales son prestadoras de servicios y también son ARS y que reciben un per cápita por su afiliado mensualmente, sin embargo ofrecen los servicios que no lo ofrecen las clínicas privadas, porque mientras las clínicas privadas tienen que pagar una cuota moderadora y un copago cuando tú vas a recibir los servicios, los CEGMA de Santiago de Santo Domingo, inclusive no tienen los maestros que pagar absolutamente nada, simplemente presentar su carnet. Criticaron que el salario básico de auxiliar profesional de enfermería es de 24.448 y 31, 1.713 respectivamente en los establecimientos de salud del Seguro Nacional de Salud y del antiguo IDSS, por lo cual es discriminatorio que las enfermeras del CEGMA y de los hospitales descentralizados estén cobrando un sueldo de miseria de 17.500 pesos y las auxiliares, así como 23.500 pesos, las profesionales.